Ya os dije que esos salvajes no eran de fiar. Smith intentó ser su amigo y mirad lo que le han hecho. Pero ahora os digo que hay que rescatar a nuestro valiente compañero. ¡Atacaremos al alba! Era de esperar. No son más que salvajes. Su raza entera es una maldición. Horror de roja piel. Y muertos están bien. Son bestias o tal vez peor. ¡Son pálvalos, pálvalos! ¡Seres inhumanos! ¡Bálvalos, pálvalos! ¡Cálechenlos al mar! No son como tú y yo. Son todos muy perversos. Hoy tendremos que luchar. ¡Son pálvalos, pálvalos! ¡Dioblos traicioneros! ¡Hoy tendremos que luchar! Era de temer. Los blancos son demonios. Su única intención es dominar. Tras esa blanca fa no existe la verdad. No saben ni lo que es sangrar. ¡Son pálvalos, pálvalos! ¡Seres inhumanos! ¡Bálvalos, pálvalos! No tienen piedad. No son como tú y yo. No puedes fiarte de ellos. Hoy tenemos que luchar. ¡Son pálvalos, pálvalos! ¡Tú caerás primero! ¡Fuego iremos! ¡Vamos, pálvalos! ¡Vamos, pálvalos! ¡Vamos a por ellos! ¡Bálvalos, pálvalos! ¡Córtenles el cuello! ¡Bálvalos, pálvalos! ¡Seres inhumanos! ¡Hoy tendremos que luchar! Sabes cuál es tu camino, hija. ¡Ahora síguelo! ¡Llegó el día ya! ¡En marcha! ¡Ya llegó la aurora! ¡Traed al prisionero! Voy de pálvalos, verás por mí. No sé qué podría hacer, pero lo debo intentar. ¡Nos las pagarán! ¡Abi, ayúdame a volar! ¡Sin más demora! ¡Monte, dame tu valor! ¡Le salen los gritos de una vez! ¡Dios es de la tierra y más! ¡Dame alguna solución! ¡No son más que un montón de sucios! ¡Bárvalos, pálvalos! ¡Adelante! ¡Bárvalos, pálvalos! ¿Por qué esperar ya más? ¡Destruirnos sin piedad! ¡Ninguno ha de salvarse! ¡Tenemos que luchar! ¡Tenemos que luchar! ¡Ya ven qué pasó! ¡Por ser conciliados! ¡Oye! ¡La perfección de amor! ¡Han de empezar a luchar! ¡No!